Hola, amigas y amigos de Epicentro, llegó la hora de leer una nueva oportunidad para encontrar lecturas, para encontrar historias que nos apasionen. Hoy voy a hacer un programa especial con un solo autor, tres libros de un mismo autor que me gusta muchísimo, que es muy exitoso, que además es muy prolífico y que maneja el ritmo de las historias muy bien. Él se llama Jordi Sierra y Fabra. Las tres historias son diferentes, pero tienen un lugar común. El lugar común es el crimen, la investigación de algo, de algo que ha ocurrido, de un asesinato, de una desaparición. Las tres historias están muy buenas, me gustaron y por eso dije, bueno, voy a juntar estos tres libros de Jordi Sierra y Fabra para los seguidores de Hora de Leer. Empezamos. El primero de estos libros de Jordi Sierra y Fabra que quiero recomendar se llama La modelo descalza. Es una historia de crimen, pero también una historia de amor. Ocurre lo siguiente, hay un periodista que se llama John, que es guapo, exitoso, joven, además hijo de la dueña de la revista en la que trabaja. Y él llega de un viaje en África, es investigador, pero además combina un poco lo de la ligereza y el glamour con la profundidad de las investigaciones. Está llegando de África y cuando llega descubre que una chica muy guapa, una modelo muy exitosa, Alejandra, que fue su pareja y que le ha dejado una heridita en el corazón, está metida en un problemón. Ella aparece después de un desfile de modas, aparece con una habitación de hotel en Barcelona con otro modelo, pero el modelo ha sido asesinado, brutalmente asesinado en el cuarto del hotel y ella está llena de sangre y en estado de shock en la habitación. John, el periodista, está convencido de que ella no cometió el crimen, pero la historia es muy enredada y todo apunta a que ella es una criminal. Él decide ayudarla. Lo que ocurre en la investigación es el cuerpo de la novela. Este periodista que tiene dudas, que tiene inquietudes, pero que además tiene muchas ganas de ayudarle a Alejandra y que tiene el corazón comprometido en la historia, resuelve el crimen, resuelve el misterio de una manera fascinante. Está, como les digo, tiene un ritmo buenísimo y el relato está muy bien construido, la modelo descalza. Los otros dos libros son protagonizados por otro periodista que es personaje de las novelas de Jordi Sierra y Fabra, se llama Daniel Ross. Y esta es mi segunda recomendado, es una novela que se llama El peso del silencio. Daniel Ross es un periodista que trabaja en un diario en España y un día el dueño del periódico, el magnate de los medios, lo cita en su mansión. Lo llevan en un auto y cuando llega allá descubre que lo que quiere este hombre, que además está muriendo, es que él vaya a Chile y encuentre la tumba de su hijo asesinado, desaparecido durante la dictadura de Pinochet. La historia es muy confusa y ha ocurrido 25 años atrás, el joven, el chico era muy joven, se fue a Chile, además era homosexual, era amigo de personas de izquierda, estaba con un sindicalista y desapareció. Desapareció como desaparecieron tantas personas en la feroz dictadura de Augusto Pinochet. Este magnate está muriendo y no se resigna a no saber dónde está la tumba de su hijo. Entonces le pide, le exige o le ordena a su alterno, el periodista Daniel Ross, que vaya a Chile. Este hombre se va a Chile y empieza a encontrar, a reconstruir una historia dolorosa alrededor de la dictadura, de los crímenes de la dictadura, pero también a ver que la historia tiene muchos vacíos. Para ello le ayuda una chica, claro, como en las historias de Jordi Sierra y Fabra siempre hay un poquito de pasión, de amor, de seducción, pero lo más importante es lo que hay en el fondo, es el peso del silencio. Como dice el título del libro es ¿Qué es lo que escondemos? ¿Qué es lo que esconden los crímenes contra la humanidad que no han encontrado justicia? ¿Qué es lo que esconden también las familias? ¿Y qué es lo que guardan los perpetradores de esos crímenes? La historia es apasionante, vertiginosa, está muy bien y además muestra a un Daniel Ross del que cualquiera buena, buen lector se enamoraría facilito. Está muy bueno el peso del silencio. Y mi tercer recomendado es otro crimen, otra historia de crimen, Jordi Sierra y Fabra. Se llama El asesinato de Johann Sebastian Bach, pero no, 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 no tiene que ver con el músico. Es en la calle Johann Sebastian Bach vive Daniel Ross, este periodista, el protagonista de las novelas de Jordi Sierra y Fabra. Y entonces un día él sale de su casa, sale a trabajar y ve una puerta entreabierta de su vecina. Su vecina es una guapísima, una mujer espectacular y él decide de una manera irresponsable entrar y descubre que ella ha sido asesinada en medio de un rito feroz, es un rito de sangre, de muerte muy fuerte, pero termina enredado él en la historia. Ya ha cometido la imprudencia de entrar al apartamento y entonces eso ya lo implica en el lugar del crimen y luego aparece otra mujer y empieza a aparecer un hombre y él empieza a rastrear las pistas sin llamar a la policía. Y hay un momento en que uno dice, este hombre va a terminar muy mal, no les voy a hacer un gran spoiler, pero la historia es buenísima, se lee muy fácil y sobre todo demuestra también una cuenta, una historia por debajo que es la del abuso, la del maltrato, la de la frivolidad, la de la prostitución y la utilización de las mujeres. El asesinato de Johan Sebastian Bach está también chéverísimo. Bueno, ahí tienen esta cadenita de recomendaciones de libros de Jordi Sierra y Fabra, yo lo he entrevistado, además es muy agradable para hablar, tienen muchos libros de literatura infantil, esto es mucho más de literatura un poco más adulta, pero está muy bien, no se lo pierdan. Y ustedes recuerden que no lo encuentran en diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Gracias!